ganamos por penales mejor todavía para que le duela más, que le duela más no se explica, no se explica, es la vida, es la vida se vive a la boca, se vive a la boca la campera y la camiseta, así que no voy a esconder nada obvio papá copa de Argentina, la copa que perdieron, la gallina, la gallina, vamos, vamos y bueno ya estamos acá en Aeropark, llegó el día, sí llegó el día estamos a vísperas, a momentos de partir a Río de Janeiro a sumarnos a este carnaval, a sumarnos a la búsqueda de la gloria eterna porque en Río se está viviendo la fiesta, el carnaval bostero también el de Fluminense, en lo que será esta final que disputaremos dos días después se disputará en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro pero la fiesta ya está armando en Copacabana, la fiesta ya se está armando en la boca desde el sábado pasado como lo mostramos y por supuesto, la fiesta se está armando también acá en Aeroparque la ansiedad es total, imagínate que te lo digo yo que voy a tomar un avión ahora para ir a cubrir el evento imagínate todos estos hinchas que están acá la ansiedad que están manejando las ganas que tienen de traer a Argentina a la séptima así que, acompáñame porque yo estoy ansioso, quiero volver a irme y la verdad es que los hinchas me imagino que están con una sensación parecida las sensaciones chicos, ¿cómo están? ¿todo bien? tranqui, ¿todo bien? ¿cuáles son las sensaciones? ¿van a viajar ahora? ¿esperan a traer la séptima? viajamos ahora, la ilusión intacta, como siempre y bueno, nada, ansioso, ansioso ya hace una semana que no podemos dormir bien estamos planeando, planeando, así que nada, ansioso, ansioso están todos con una ansiedad bárbara me imagino, ¿no? no, imposible, imposible dormir estos días los nervios en el estómago, todo y encima nos queda un viaje, nosotros nos vamos a posadas después de ahí alquilamos auto y a manejar, somos 15 somos 15 que vamos, somos todos de Dock Su de Avellaneda y bueno, nada, con la ilusión de traer lo que todos queremos claro, esto es una travesía kilométrica lo único que lo hacemos, lo hacemos por boca de otra manera, ni se te ocurre vos a veces pensás y te dicen, che, juega en Santiago ya si voy a ir manejando hasta Santiago bueno, nos vamos manejando hasta Río, Janeiro así que todo lo amerita para traer la séptima así que vamos a traerla y vamos a venir festejando en todos lados, desde el Maracaná hasta la Bombonera va a ser una fiesta espérate y... el uno mufa diría mi hija va a ser así el piderío diría... mucha confianza yo estoy de acuerdo con vos, para mí estás en la final de la diversidad ahora estás a 90 minutos de campeón si no la veís ahora y estás amargado diciendo no lo mufa, sos un pelotudo después cuando sos campeón no, no, no digo, hay que disfrutar es una cábala de Milena que constantemente dice cuando alguien le dice algo yo soy de tranqui, chito después de los 90 minutos después de los 90 minutos podemos decir lo que quieras yo ahora soy tuqui yo no lloraba son de una generación que a veces alguna final yo de una generación que viví todas las finales ganadas con Bianchi he visto a Boca en el Morumbí con el Palmeira cuando le ganamos por penales con el penal de Bermúdez así que yo la confianza me explota por todos lados así que nos vamos a traer y si ganamos por penales mejor todavía para que le duela más que le duela más ahí estábamos y crees ¿es posible ganar por penales? ¿lo decís o se gana en 90 minutos? por penales ganamos ojalá, no en 90 minutos por penales ganamos por penales ganamos quiero respirar un poco disfrutar un poco del partido bajar que me bajen un poco porque vivo todas estas libertadores los teníamos acá así que vamos a ganar yo creo que vamos a ganar en los 90 estoy completamente seguro dejamos hicimos todo por penales para ganar la final en los 90 va a ser así ¿qué más dejaron para mí? porque además del cansancio enorme una semana además de la nafta que se van a tener que gastar el pasaje alguna pelea algún sacrificio que tuvieron que hacer para venir mi mujer en ese sentido es una grosa no tiene problema me dice andá a vivirlo yo estuve viviendo un año y medio en Europa vine hace poquito porque extrañaba Boca extrañaba la familia y esta no me la voy a perder y ella me dijo andá nomás dejé la pizzería cerrada porque tenemos mi pizzería así que bueno a vivirlo cuando volvemos están todos en el mismo lugar así que no hay problema van a estar la familia y van a estar hinchando obviamente somos todos bosteros van a estar hinchando desde acá para que vengamos y contentos así es la gente que te quiere si te quiere ver bien es porque te quiere el que no te quiere es porque no es para vos es así al cual bueno coincido vos viste en Europa lo que ¿fuiste a la gancha alguna vez? no no pude ir a ningún partido allá pero no no vive en el fútbol como lo vivimos acá pero ni de casualidad ni de casualidad yo estuve en España en Italia un poquito más particularmente en Napoli que estuve pero allá no es como ir a un teatro acá esto es es una pasión que no no se explica no se explica es la vida es la vida se vive a la boca se vive a la boca ¿tienes alguna promesa algo? decirme me hago el mechón del Diego algo algo que decir algo hay algo hay queda firmado así que los voy a quemar a ver yo le dije a mi mujer que me iba a bajar el bigotito porque bueno hay un particular que a mi hijo no le gusta que me afeite entonces le dije que me iba a dejar solo el bigotito y bueno el tatuaje el tatuaje de la siempre hay un personaje en particular que si se le da puede ser que esté ahí acompañando la copa ¿chiquito? no no ese está reservado está reservado está reservado le quiero perdón le quiero mensaje a la gente que se tatúa antes de conseguir los logros no se hace mi amigo digamos que hay que empezar tener confianza en simplificar tener confianza no hacer boludeces en este caso no te tatúe nada así que no vamos claro tal cual para ellos que se han tatuado un par de cosas bueno se van a tener que tatuar en la frente de otras que nosotros les vamos a terminar mostrando ¿cuál vos? no no sé yo había dicho que si ganamos por penales me iba a rapar así que no sé lindo pelo tenés si si aparte lo tengo largo así que nada no sé cómo va a salir esperemos que me gane Boca pero bueno me va a doler también aprovecha te combe te estoy quemando frente a todo el país así que aprovecha si yo tuviera el pelo así de largo y me lo corto no me crece nunca más así que aprovecha que podés hacerlo vos algo yo me voy a hacer el romántico yo prometí que le voy a dar de comer a 7 personas en situación de calle 7 buenísimo eso me gustó 7 por conseguir la entrada 7 por conseguir la entrada y si pasa lo que queremos que pase 7 más ¿y conseguiste la entrada? sí 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 conseguimos muy bien ahí lo tienen una alegría total una fiesta es esto ya se viene el aeroparque imagino lo que va a ser Río nos vemos ¿qué onda papá? ¿cómo está la ansiedad? ¿a qué hora volás? no puedo más no puedo más hoy me dijeron que tenía que estar a las 10 y me levantar a las 10 y me levanté a las 6 me levanté a las 6 no podía dormir ¿y llegaste a acá a las 7? me bañé desayuné y acá estaba a las 8 a las 8 o 6 casi 7 casi 7 ¿y cómo han sido los días previos? ¿pudiste dormir algo? ¿has estado ansioso? y fue un sufrimiento porque recién ayer me confirmaron todo es como que saqué el vuelo sin entrada esperando que me contesten el tema de la entrada y todo así a las apuradas pero bueno se dio ya está listo entonces tenés entrada tenés todo lo que necesitas sí tengo entrada ¿consegiste oficial? ¿consegiste reventa? ¿cómo hiciste? no reventa oficial la página se cayó a un desastre pero bueno es así a lo boca a lo boca conseguí la entrada hay gente que va una semana tiene entrada o tiene la entrada así que sí, sí vi que es una locura más de 150 mil los 100 mil hinchas entran 20 mil así que es un privilegio la verdad tener entrada es un privilegio ¿estás con ilusión? ¿estás nervioso? ¿estás indaguero? ¿preferís no hablar? sobre el partido voy re ilusionado para mí sí, igual no quiero no quiero decir nada pero voy ilusionado voy confiado no voy ahí dudando de qué va a pasar para mí la traemos ¿la traen? sí bueno, ¿y si la traen? ¿hay alguna promesa? algo que digas esto dejo, esto hago no hice nada con un amigo dijimos que nos tatuamos pero después como que no cerramos nada pero seguramente un tatuaje un tatuaje va un tatuaje va seguro ¿y el mechón del Diego no te va a hacer? ¿no sabía amarillo? estoy jugado con el pelo no creo pero un tatuaje seguro bueno, va bueno, suerte disfrutá la fiesta amigo gracias y bueno, ya estamos acá esta es la fila final acá la gente que está en esta fila se embarcará un avión acá en Aeroparque pero desembarcará en Río de Janeiro en la ciudad donde este fin de semana Boca Juniors va a disputar la lucha por la gloria eterna vamos a ver acá algunas personas qué opinan acá hay un amigo Bostero qué tal amigos ¿todo bien? ¿cómo andan? bien, bien, bien ¿ustedes van en este vuelo? de gol vamos a la TAM en el 8033 ah bueno pero van directo a escala ¿cómo lo hacen? vamos a San Pablo y de ahí a Río dale buenísimo entonces ahora vos te subís a un avión haces una escala corta y desembarcás en Río de Janeiro en el medio del quilombo sí en el medio del quilombo sí, sí, sí así que bueno tenemos que alentar obvio van en el aire directo ahí en una prega vos te siempre presentes siempre y acá que me salí en otro programa que me decían cosita acá pero yo llevo llevo la campera y la camiseta así que no voy a esconder nada obvio papá ¿eh? así que ¿van a jugar de local? obvio en todos lados vamos en local como siempre bueno, ¿y cómo estuvieron estos días? ¿cómo estás ansiado? ¿pudieron dormir algo? ¿están cansados? ¿cómo viene la cosa? con fe, con fe con ganas con muchas ganas de ganarla nosotros yo estoy muy confiado creo en la creo en el colo el colo nos va a salvar bien, el colo el colo a todo, a todo nada con el colo por caballo caballo el matador lo define el colo lo define el colo así como el penal que va levantando o la defiendo en esta minuto te va a subir arriba la pelota todo y chiquito nos salva tipo el Dibu en una no va a salvar tipo el Dibu al último minuto olvidate tiene que salir de nuevo haciendo bueno la última cosa amigo algo que dejen algo que digan si gana Boca esto lo prometo ante la cámara bueno ya prometimos pero lo voy a volver a prometer dos meses no lo voy a ver lo veo de casa no voy a la cancha es una promesa dura yo no portarme bien allá yo quiero la séptima así que para mí va a ser un sacrificio enorme pero igual es en las vacaciones cuando no juega bueno es lo que se puede bueno bien ahí papá bueno tengan linda chau 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 Que ganamos, vamos a traer la copa a la Argentina La copa que perdieron, la gallina, la gallina Vamos, vamos, que ustedes pongan huevos Que ganamos, vamos a traer la copa a la Argentina La copa que perdieron, la gallina, la gallina En Río de Janeiro vamos a ganar Y la vuelta, y la vuelta vamos a ganar En Río de Janeiro vamos a ganar En Río de Janeiro vamos a ganar Y la vuelta, y la vuelta vamos a ganar Y bueno, así concluye esta primera parte de cobertura de este viaje Ya estamos próximos a desembarcar en Río de Janeiro Y te vamos a estar mostrando todo lo que se va a estar viendo desde adentro Así que no te olvides de suscribirte, compartirlo con tus amigos Activar las notificaciones para que no te pierdas de nada Porque vamos a estar cubriéndole de esta manera Todos estos días que va a estar la copa a la Argentina Te mando un abrazo de gol, suscríbete, dale like y compartirlo con tus amigos Nos vemos pronto con más de la copa, chau chau